¿Qué tengo que hacer? Ya, ahora tienes que dibujar lo que te sale arriba Sí Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver No asusta ¿Cómo termina tan rápido? ¿Ya gané? No Ahí tengo que escribir No crees ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Ah, no Ops Sí Bueno, quedaste Ah, no 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 ¿Hay control Z? Sí Uy, aguanta, terrana ¿Qué pasa? Yo no manejo el tiempo ¿Lo adivinó? Es automático, es partida rápida No, es parte, todo lo que pasa De modo Acabó Ahora sale lo algo Tiene que ponerle automático y que lea Ponle que lea Supongo que oscuro es black Secuencia de visualización final O comienzo Lo que está por defecto Sí, sí, lo haces por defecto Y ponle hecho Odiez, amor Ah, lo vi Es entonces el perro Un perrito sacando la lengua Le voy a poner un corazón o algo Pero no me dio tiempo ¡Qué hermoso! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Anda con una tableta? Ese sí se parece Sí El bituca sin saber que era Odie dibujó Odie Es rec manejando un autobús escolar Picasso Es rec manejando Oh, miren Oh, casi Ese es un carro escolar Ah, pero es que no se ve Lo hizo el marido igual Oh, muy bien Al menos Al menos Si hay color es la clave Michael en una licuadora Licuadora Ay, no Lo peor de todo es que Pablo entendió Licuado de Michael Sí Porque era Michael Podría ser un gato cualquiera Pero Dinosaurio volado Tomando juguito XD ¿Qué es eso? Es el Yoshi Parece Parece Los stickers esos de Pichula triste Pichula ¿Ahora qué hago? ¿Volver? Volverse Volverse Tiene que ponerle Descargar el gif Por si lo quiere guardar Ah, sí Por si quiere guardar un recuerdo ¿Nuevo juego o volver? Porque volver me regresa atrás ¿Nuevo juego? Nada juego Ah, antes de nuevo juego Con lo normal Para que no No lo chinguete Ante el tiempo Ah, sí Porque era rápido Con razón ¿Ya llegó Cherry Y Pudin? No Kikaru ¿No se ve como que Se andan moviendo Para que vengan? Y enante Y enante Estaba ahí el Black Creo Estaba el Black Pero ya se fue otra vez A ver Lo inicio entonces Ay, qué bonito Ay, qué bonito Listo Listo Uy, es muy rielazo Y eso que lo tengo Un video Así Ay, chucha Hola, mancos Cállate, cállate Que estoy dibujando Si no, no me sale Uy, no Ay, no Eso Puedo En fin Tras que llega tarde Nos dicen Mago No, llegamos tarde Llegamos con estilo Que es diferente Y muy bien Y muy bien Hasta el tiempo Llegamos con estilo Dándole Puedo Llegamos Vamos a decir Puedo Vamos a decir Que no Quedamos Que no Amor Llegamos Llema 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 ¿Qué? 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 Yo digo que esto la puse a Pudi. Pudi no está jugando todavía. ¿Cómo estamos? Acabo de entrar, pero no en la sala. Claro, o sea, jugando ahorita no está. Le encanta criticarme. Te está criticando y levantando falsos. No, no sé criticar, no estaba diciendo. No, 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 a ti te va a pesar. Te va a pesar. No van a estar criticando, Vanessa. ¿Qué? ¿Quién está haciendo? Te cojo. No. 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 Gracias. 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 Ah, que le tengo que dar hecho. Que entra mientras, Chema. Chema, métete en el link y pones tu nombre abajo y el avatar que quieres y le das a unirse. Así es. Ahí lleva, tío. Ya no queda tiempo. Easy, easy, noops. Ay, tío. Estoy en el candidato al medio. Nada. Esta es la última ronda. Este es el dibujo de Dutoko. No, yo. Esta es la última ronda. No, no creo. ¿Empezaron, eh? A ver sus obras de árbol de naranjas verdes. Ridícula como hago una naranja verde. Te tocó a ti. No, no, no. Naranja mirando a sus enemigos los limones. ¿Qué es eso? ¡Poño! Me diré la muralla china. Ahí sí. Sonic mendigo. Sonic mendigo. Sonic drogado. Bueno, es que va a poner el mismo lado, o sea. Sí. Y la muralla china. Bueno, ahí que se desapareció. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hicimos un cambio. Impostorao. Hicimos un cambio de muertes. Falta el color. Eso me tocó a mí. Patamongos matando a alguien. Patamongos matando a alguien. ¡Ay, qué rara que se dio mi toco! No lo notas, ¿no? ¿Tú? Qué redacción. Patamongos matando a alguien. Pues sí. Me parece que lo hubiera escrito un poco. Alguien. Los pica-piedra. Los pica-piedra. Easy. A ver. ¡Ay, qué bonito! Es como un clares. Pedro pica-piedra saludando. PEDRO pica-piedra saludando. Qué bonito. Ahí va ya Nos humilla Pedro pica piedra Es que, no, no, no No nos dejemos humilla Hay que decirle, al menos los nuestros tenían colores Ay, sí es cierto Ay, a mí me tocó ese Entra, te dijeron ¿Me llegó a una discoteca? Ah, sí ¿Qué, ma, entra, te dijeron? Una discoteca Oye, se puede bailar en la discoteca A solas para el mundo ¿Cómo? Ah, bueno, es que todavía no ha terminado Oye, yo le pico aquí en descargar ¿Y a dónde se va esto? Ah, ya se guarda solito en descarga A donde te salga por predeterminado O le dice Al Hola Al ¿Al juega? Al, ¿vas a jugar? ¿Vas a salir a jugar? Al, tu mamá te deja salir a jugar Díganle a la Dolly, que venga Oh no, otra para que no humille más Más humillación Voy a activar la tarjeta ¿Cómo se llama? La tableta ¿La tableta? Sí, sí, sí Aunque se ponga en un canal y tú la mueves ¿Pero a quién? ¿A Dolly? A Dolly ¿No te aficionaste, Pat? No No Nunca Ni sabía cómo se cambiaba Nada más vi allí Iniciar Al inicio de la partida En el avatar hay como un circulito Una flecha Para cambiar No se salga nada ¿Pero quién se está saliendo? ¿Tú? ¿Qué? Y Chema Oye, Pudin, ¿no estás aquí? ¿Pudin, Chema? Esper, Chema entró ¿Chema no entró? Sí ¡Ah, ya entró Al! ¿Entró Al? No ¿No se salió? Al no entró ¿Quién no se salió? Autoriza el link, eh, Pat Entonces el link Pone invitar Sí, se sabe que ya no estás en la sala Has perdido la conexión del servidor ¿Qué? Claro, eso te estábamos diciendo Ya no estás en la sala No, reconectando Has perdido la conexión del servidor Y no se puede restaurar No Ahí está el link No, ya la Pat nos bloqueó ya Es que ustedes saben dibujar Aquí veo a Cherry Chikaro Al Y ahora ¿Cómo se juega? Chema entró ¿Pon uno rápido? Ahí está ya Básicamente tienes que dibujar Al Lo que te piden Ya entré yo Muy rápido que son muchas Sí, sí Dale Ay, Rondrillo Ay, no, que focas Ahora le toca a este hábito porque el seguro lo va a dibujar bien chido Esta no se hace decir de Podín o de Jika Aunque creo que de Podín No investigues Ya empezó a decir que yo lo puse, ¿no? En fin No, esta sí yo apostaría que justo tú O Jika No creo que nadie más ponga esto No, no, ya No, ya No, ya No, ya Y hasta ahora Ahora le das al listo y te esperas a que los demás terminen Así es Ay, qué horror, Dios mío, qué estoy haciendo Uy, si vieras la mía, no te quejarías de tu dibujo Te voy a reportar ahorita nomás de adres Espero que el mío se entienda Ese es lo que pude Yo me di cuenta que cambié la palabra Que no dibujé lo que dice Control Z Casi Ahora Oli Bueno, ahora sí más o menos se entiende El que haya escrito no vale escribir Y si no lo entiende No se van en las letras, solo los dibujos Y si no lo entienden Eh, no sé ¿Cómo se pueden hacer formas? Lo dejo en blanco Hay letras para ayudar a que se entienda el dibujo Sí, ¿no? Pero no es que vamos a poner la palabra del dibujo Ajá Claro, es como por ejemplo el mendigo Yo puse una monedita como para que piensen que es el dibujo Ay, ¿qué es esto? No, no se están repitiendo Ah, está mal de la cabeza No, no pongan cosas que no puedo dibujar Antes de escribir piensen en mí, por favor Es que se escribe lo que se ve Claro, es que también sé cuánto escriben Bueno, mis dibujos van a ser más sencillos para que se los quite Ya no con detalle y sombras y textura No sé cómo dibujar esto Reporté a la persona que lo escribe Disgutándolo Es que no sé cómo hacer esto A ver O no llega a llover Qué tristeza me da esto Ahora sí, ya regresé ¿Qué me perdió? De mis dibujas Muchas cosas A ver Quiero ver a la pata dibujando a todos Puro chacán Puro chacán A ver si se puede entender A ver si se puede entender Va a resultar que es otra cosa Ve entrando a Link Black Ya entré Estaba en la sala Pero me salí porque Tuve que tener una cosilla Puro chacán A ver si se puede entender ¿Qué chacán que veo esto? Cállense y déjenme concentrar La neta O sea, desde aquí Ya se perdió Un edificio Ay, no terminé de escribir ¿Qué es esto? Yo sí puedo hacerlo Creo Ahí te pasó Me está trolleando el color Un aperto, Pecapón Ay, me faltó más hoja de papel Me fui mucho a la derecha Le faltó mucho papel Uy, también me faltó papel Ay Ay Ay, no Tienen cosas muy raras Vendenla, tiene cosas muy raras Hay gente muerta Yo no sé qué dibujar Así que dibujé Algo Ay, no, aquí chulo Ay, pues Mis pequeños Bueno, ahí, ahí Hice lo que tú Qué duele Qué hueón hizo eso Qué me dijiste, Chama ¿Cómo me llamaste? No sé quién lo hizo Pero por si acaso Easy Easybox Escribieron algo que no se puede dibujar ¿Qué hueón? Lo escribió No sé ¿Cómo que no se puede dibujar? Cualquier cosa Dibuja Es una expresión Interés ¿Una expresión? Sí Bueno No Bueno Ahorita en esta ronda Los voy a criticar Ah, no Eso sí que no No sé Si te criticamos primero Jaja Así es Voy a criticar A ciertos tipos de dibujo Y voy a preguntar ¿Quién fue? Bien ¿Y yo? No sé Un único dibujar Ah, no A mí no me vas a criticar Y ahorita el polipón Hermano Consíguete la tuya Hay que criticarla Ah, ya me desesperé Así Van a entender qué es Y si no ¿Y si no qué te hacemos? Como dirían las mamás Si no, ¿qué te hago? Y si no, ¿qué te hago? Me reportamos de la sala Así es Yo hice la sala Entonces la mamá Y le habla a la abuelita Y la abuelita la encuentra ¿Quién falta? Falta una última ronda Falta una última ronda Faltan seis personas ¿Qué pasa? Ay, rola ¿Qué pasa? Yo no fui bien sanito Uy, me alcanza Porque me hayan desayunas ¿Lo puedes aplastarlo? Lo haré como la casa No me copies Ya me desesperé Uy no, le hará ansiedad Qué marrón da de escribir Qué carajo vemos en el dibujo ¿Qué? Ay, soy yo ¿Qué? ¿Qué? Listo Listo Listo, también Listo Anda, una hora para Juego rompe amistades No, no, no No, no, no No Este juego no viene con talento Antes voy a cazar a los que pusieron cosas de Mungus Uy, menos mal, ya no puse nada Porque hoy ganó a su novio borracho Oye, esto falta rojo ¿Le he hecho agua? Sí, sí, le he hecho agua Ah, le he hecho agua El colegio El colegio La magia de este juego Ay, mira, eso sí se enseñó Quemando la escuela Quemando la escuela Se terminó el álbum de Paz Dead by Daylight Yo dibujé algo Ay, qué bonito Ah, clarísimo Clarísimo Si me hubiera tocado ese, sabría Oh, no Una sombra Sí se podría haber interpretado más o menos Sí, suje Sí, sí, sí Par de huevos Par de huevos Par de huevos ¿Qué? Ay, qué bonito Amigos huevos Amigos huevos Sí De la reina rosa De la reina rosa De la reina rosa El trampero, güey El trampero Billy y Mandy Mandy Eso no me llegó en ningún momento Ah, ahora sí tiene sentido Cherry y Pepe Ay, no Ah, me tocó Ay, no Pepe Pepe No pasa Pepe Pepe Te tomaste loca ¿Pero es que Cherry se dibujó? Si se tocaba A mí me llegó eso Pepe 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 Tiene carita Ah, sí Sí se entendía el de Cherry Pepe 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 Amas Se metió Otro pece Lagarto Pepe Tomador de Dios Por tu culpa Un domador de lagartos Un domador de lagartos Casi Ahí va, ahí va Una rubia matando a un cocodrilo Matando a un cocodrilo Ay, lo pintó azul Cosilo versus con la revancha X de X Chucha de constarral Bueno, al menos que llegó a lo de los lagartos Pegándole a la Shui Ay, ya vi Fue confusión Eso me llegó al final Oh no Ay, yo hice la mongus Ay, ya te caché Yo pensé que de eso hablaban De pat matando a Cherry Así dibujo yo Pat matando a la chefi en el mundongus Sí, sí Como el de arriba El de arriba no tiene cejas Ah, con qué vista tú me tocó Pat matando a Cherry La puñaló por la pala Solamente que matando En vez de pegando Sí Nomás la grabamos un poquito Pat cayendo por un pozo por manca Naranja encerrada cayendo al Eso no me acuerdo que lo hice ¿Cayendo al? Sí, no alcanzó a quedarme lo último Al vacío Cayendo al Cayendo al Impostor Impostor café Sí, soy Dios mío Impostor ¿Cómo hizo para que apareciera el impostor? Y la pat cayendo Cayendo al Panda saludando al planeta Eso no se tuvo que perder Ay, no supieron Un panda dominando el A mí me llegó a eso Con razón Los pandigames conquistando al mundo Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Qué me llegó a mí? ¡Uy! Es malvada Qué huevada Ah, eso Me llegó qué huevada Ay, no ¿Qué? Ay, chema ¿No sabía qué dibujar? No lo sé No lo sé Yo dije Qué huevada Piernas de pollo Piernas de pollo Ah, yo sí supe Yo quería dibujar Patas de pollo Patas de pollo Las patas de pollo Bueno, el mensaje llegó Sí Ahí tiene que decir mis patas No me sabía más dibujos Patas de pollo Eh, cepelagio Llegó Para ver Barbie Es secuestrada Por Max Tiempo Ah, ya Qué bonita Yo pensé que era Cherry Secuestro de una rubia Bueno, sabe ¿Sabe qué se cuesta? ¿Ese me tocó? Una rubia secuestra Espérate, espérate Igual es Cherry Igual es Cherry Oye Yo pensé que era una naranja ¿Qué hueve? ¿Una naranja? Sí Yo pensé que era eso No hay que ver Truco ¿Tú dices el truco? ¿Me sé ya? ¿Puntos? ¿Ya? ¿La que entró? Sí Sí, estoy ahí ¿Qué le pongo? ¿Cuál partido? ¿O partida rápida? Rápida, rápida Rápida No, más de adrede Ok Más rápida Y después de imitación Ahora de los dibujos Yo me quiero morir Mmm, a ver Ah, no lo he pensado Ay, tengo hambre Ah, ya vi el reloj Ay, no sé si así sea Pero Ay, no, retoxica No, pero ¿qué es esto? A ver A ver Adivinar ¿Cómo chico? Me gusta What the fuck No sé Es que está raro Ay, Dios mío Esto es muy rápido, ¿verdad? Sí Sí Sí, sí Ay, no A ver No sé No sé dibujar Nadie sabe acá Pero Vito No, Vito No, Vito No sé si saben Javi Hikaru, ella sí sabe Ahí está Ay, bueno Así ya Se les acabó el tiempo ya No, espérate Espérate tantito más No, no, no Ya El tiempo no es Corre Adiós Se fue el juego Si no le puse hecho ¿Sí se envía igual? Sí Sí, se envía Con lo ultimito Que hayas alcanzado Así es Uy Ay No escribí bien Ay, no me he hecho Sí, no me he hecho ¿Cómo dibujo es? No, 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 lo voy a dibujar ¿Cómo dibujo es la porquería? A ver Déjame 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 ¿Cómo dibujo esta porquería? Y le tengo que dibujarme ¿No? Ay, no, Pat Ay, no ¿Qué está? A ver Ah, bueno Al menos tuvieron la decencia De poner algo sencillito ¿Cómo dibujo eso? No sé Si supiera te lo diría Ay, ya, ya busqué Ya busqué Ay, no sé ¿Cómo dibujar esto? Ay, no Charis está viendo tutoriales De cómo dibujar Yo no Claro En diez segundos No, esto no se entiende nada Ay, no, 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 no Así no dejo mi arte Bueno Yo no sé Yo no sé No, lo busqué en Google Que sea lo que Dios quiera Control-Z, control-Z, control-Z No, 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 no No, no ¿Quién dibujó rayas? No lo terminaron Mira, ¿quién habla? La que no lo terminó antes Pero lo dejó muy terminado Lo importante ahí estaba ¿Qué? Ah, ya descubrí cómo se hacen bolitas Ah, ya descubrí cómo se hacen bolitas A ver, qué cosa es No lo... Voy a poner No, no me voy a poner Y... ... pero no podemos, no más ya lo está no, madre me lié, me lié quichingo, es que el dibujo está No estamos en directo, ¿no? No, no Sí, estamos en directo No, no live Ay no, no live Ay no, o sea como Algo bien Lo bueno es que yo No sé debo hacer esto Lo puedo O no, si quiere la luz ¿O no? ¿O no?